El poder incorporarlos al programa de Precios Justos nos permite recorrer un sendero de tranquilidad para la gente. Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido. 4% en diciembre, 4 en enero, 4 en febrero y 3,8 en marzo con el objetivo de seguir recorriendo un camino en el que todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación, que es el principal drama de la Argentina. El compromiso es mutuo, así como les vamos a pedir y a exigir que cumplan, queremos que nos exijan el cumplimiento de los compromisos que asumió el Estado y que si alguno de los compromisos que el Estado asume no los cumplimos, lo denuncien para que en esta relación transparente estos acuerdos sirvan para demostrarle a la sociedad que cuando se trabaja en conjunto, sector privado y Estado, podemos lograr resultados que le sirvan a la gente. De haber arribado a este programa con un sendero que le da tranquilidad a la gente hasta marzo, ayuda a tranquilizar la economía argentina, ayuda al gobierno a fortalecer el sendero de reducción de inflación que pretendemos recorrer y también ayuda de alguna manera a las empresas a darle certidumbre a toda su cadena de valor, así que muchísimas gracias.